Pues hoy vamos a continuar con la colección de Game Boy Color. Tengo menos que de Game Boy Normal. Y de Game Boy Normal, bueno, es que siempre al final con tantos juegos, algunos se me queda fuera. Entonces, juegos que no enseñé en el anterior vídeo que he visto que tenía por aquí. Pues un Bionic Commando. Este Bionic Commando... Creo que es este o es otro, me daba problemas, me daba a jugar y se me quedaba bloqueada la partida porque no estaba bien el cartucho. Y no sé si era este porque lo he vuelto a probar el otro día, pero bueno, no he jugado mucho pero no se me había bloqueado. Y como veis, bueno, pues ese es americano. Luego, tengo uno de Carreras, bueno, está un poco tocado, que es también muy conocido, que es el más famoso prácticamente de la Game Boy, que es este F1 Race. Este fue muy famoso porque venía con el adaptador, no sé, para jugar a dobles, pero venía con un adaptador para jugar hasta cuatro personas. Y luego tengo otro juego americano, tampoco he jugado mucho, me recuerda cómo se veía, si no recuerdo mal, que es este, el MiG-29 de Mega Drive. Fueron un poco, un poco, como una especie de, de unos pasos de cosas en 3D. Bueno, pues este también me ha quedado ahí. Veis que este, como el Formula 1, están un poco marcados, bueno, pues ahora ya lo de otra manera, pero en su momento los cogí también un poco por hacerles ciertos experimentos. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a los juegos de Game Boy, con los que, como digo, tengo, tengo menos y también algunos de ellos ya habéis visto. Voy a empezar por los que menos me interesan, que son, bueno, pues este juego que veis aquí de, de deportes, de, de Snowboard. Algunos supondré imágenes, otros no, también lo cogí, veis que tenía marcas también para hacer ciertos experimentos con él. Y uno que va en la misma línea, pues este juego que veis de, pues eso de, de Belly Ball. No los he jugado, los cogí, como os dice, pues para hacerle otras cosas y se me da importancia. Vamos a pasar a un juego americano que tengo aquí. Lo he jugado un poquito, como veis es conocido por la saga que es, que es Game & Watch, pues bueno, en este caso la, la tercera parte. Lo he jugado un poquito, lo quise tener por eso, porque es un Game & Watch Gallery. Y bueno, ahí está. Y ahora sí que vamos a pasar un poquito a los que son más, más serios y con los que he metido de, de la Game & Watch Color. Bueno, vamos a empezar por los que ya te había enseñado, los paso más rápidamente. La saga de Turo, que ya la mostré en el vídeo, pues precisamente de, cuando hice el vídeo de la saga de Turo con el Turbo 2. En este caso versión, tanto para Game Boy Color como para la Game Boy normal. Turo 2. Luego iría el Turo Race Wars, que solo tendría versión en este caso ya para la Game Boy Color. La 64 era un juego de multijugador, partidas básicamente focadas a multijugador, para matarse unos contra otros. Y aquí es un juego, pues de, de acción, de acción normal. Bien planteado, que me va a dar perspectiva, pero se quedó corto, yo creo, por el tiempo de desarrollo. En este Turbo 3 se repite la misma fórmula, también es un juego más corto, más enfocado a la acción. Es mejor que el Rescords, pero sí que noto que si hicieron rápidos, tal vez con más tiempo de desarrollo hubieran hecho mejor, algún mejor juego. Bueno, pues con esto, la saga Turo es que ya se había visto. Voy a enseñar, vamos a ver cosas que ya habéis visto. Yo, por ejemplo, en el video de Zelda, pues tengo el, este fue, este me lo dio el compañero del canal porque no lo quería. No, este lo tenía yo. Me vas a los dos, y yo creo que los dos, dos veces. Pues bueno, este, que eso está más como enfocado a la acción. Y este creo, si no es uno es el otro, yo tenía uno. Y yo creo que este me lo dio el compañero del canal porque no, no hace mucho caso la saga Zelda, no lo había hecho tiempo. Pues lo pedí para rejugarlo y dije, bueno, quédatelo, tal, no sé qué. Pues ahí que lo valió más. Bueno, ahora ya él incluso, yo creo que se ha dado cuenta un poco del error de deshacerse de esta clase de juegos. En cuanto a los dos, ¿cuál me gusta más? Pues, uff, no sé qué decir. Yo creo que el, el H's me ha gustado más. Como tengo los dos, luego me he pasado el final, el secreto alternativo, después de que lo juegan los dos también. Bueno, ese, vamos a ver qué más tengo que enseñar aquí. Un juego un poco raro, que también, pues ya, lo enseñé en la colección, solo está americano, no llego aquí a Europa. La colección de Kirby, bueno, pues este Kirby tiene un tumble, tiene lo de, una especie de, detector de movimiento para, para mover el, al personaje. Que está maldito, le han quitado las piernas y, y solo puede rodar Kirby. Vale, vamos a ver con qué sigo, que he enseñado. Vale, este es el cartucho más raro que tengo, pero como ya lo habéis visto, pues lo vuelvo a traer. Que es el Top Gear Rally. Lo veis, ahí, Top Gear Rally. Bueno, cartucho con, eh, la vibración. Bueno, pues, ahí está, ya ve, y aquí viene el compartimento para la, la pila. Funciona bien, me lo he pasado, me gustó. Estoy a ver si cojo la segunda parte, pero bueno, también son más de estas dos cosas. Vale, ya empezamos ya con, novedades, vamos a ver. Bueno, aquí estamos con juegos de coches, más juegos de coches. Este, el Uber Rally. Muy conocido, porque ahí, este juego está tanto para la Game Boy normal, cartucho gris, como las dos versiones, color y gris, y luego solo de Game Boy Color. Y yo, mmm, lo tengo completo, no voy a enseñar aquí las cajas, tampoco tengo datos completos. Y lo, quise coger de Game Boy, solo de Game Boy Color. Ya, no sé, por el tema del cartucho tal, mira que cartucho negro en los dos juegos, pero bueno, ya, que más da si lo vas a jugar en Game Boy Color directamente. Otro que me gustó, lo con, esta ya gala empecé jugando, bueno, pues empecé en su momento, difícil, pero luego muy adictiva. Esta versión de Game Boy Color también, aunque gráficamente parezca muy, muy tosco los gráficos, han sabido coger la fórmula completamente del Call of the Rally. Así que me ha sorprendido mucho para, para bien. Este juego me, me gustó, aunque como digo, gráficamente mejor al principio te echa para atrás. Buen juego este. Vale, vamos a pasar, vamos a ir viendo qué es lo que tengo por aquí, por dónde enfocar. Venga, por las plataformas. Por las plataformas. Bueno, no lo, sí, lo enseñé en la colección de Game Boy, el Wario, Super Mario Land 3. Wario Land. Bueno, pues el Wario Land 2, grandísimo juego. Cambia la jugabilidad, muy largo, con varios recorridos, incluso un mundo bastante difícil de encontrar. Buen juego muy completo y la verdad lo he jugado también dos veces. Bueno, buen juego. Super Mario, bueno, vamos con el Super Mario Bros. de Luz. Que este juego, pues bueno, lo jugué porque en su momento me tocó en un concurso de un Game Boy color rosa. Y me dejó este juego. Lo jugué, me lo pasé, pero este no es el mismo juego. Lo vendí y luego, pues lo volví ya a conseguir viendo el valor que tiene. Además es buen juego porque tiene muchos extras. Y sobre todo en el modo de que juegas el juego buscando cinco modas rojas. Y el juego de Yoshi, me gustó mucho ese modo. Y último plataformas, este sí que no me lo he pasado, el Donkey Kong Country porque lo vi, compré el juego. Pero bueno, tengo el Donkey Kong Country de NES, de Super Nintendo. Tengo el de Advance y este, bueno, pues está ahí pendiente. Pero vamos, es el mismo juego. Las diversas gráficas y algún extra más que tenga y algún minujuego. El Donkey Kong Country. Bueno, pues vamos a continuar ahora con juegos que son compatibles con Game Boy Color y la Game Boy Gris. Bueno, pues tengo este Bus Bunny y Lola Bunny. Es un, bueno, plataformas, creo que salió al principio de la vida de la Game Boy Color. No sé si participan los mismos paneles en él. Bueno, es un juego notable, tampoco destaca. Es buen juego, pero bueno, este también es cortito. Se eligen a los dos personajes y se juega. Cada uno, pues Bunny y Cava y Lola Bunny, pues, vuela con las... No, no, con las orejas volan los dos. Lola Bunny tiene un paraguas cuando cae desde grandes alturas. Parecido, en la misma línea, se vio este de Antuete. Aunque este tiene zonas de plataformeo, también tiene zonas con vista isométrica, que ya las veréis ahí ahora. Igual infogrames, las mismas maneras han trabajado con este estilo de visión, de juego. Y te cambia, bueno, pues un poco lo que es la jugabilidad, a lo mejor más tipo puzzle, muchas veces. Sí, lo estarán en Antuete. Y el último que tengo en esta línea es el Tetris de Luz. Tetris de Luz. Juego muchísimo al Tetris. Bueno, pues, Tetris de Luz, igual, muchas partidas. Está mejorado respecto al Tetris normal, porque... Era un poco tosco, el Tetris normal, cuando querías llevar una ficha al lateral de la pantalla, cae en la gran velocidad y no... Y no te daba tiempo, dando con la cruceta. Bueno, esto ya ha cambiado en este juego, que va más rápido. Y te permite jugar partidas, bueno, pues a mayor dificultad. Y también el... El modo versus contra el enteje artificial. También está bastante bien. Vale, vamos ahora con... El Street Fighter Alpha. Una gran conversión del arcade para la Game Boy Color, mantiendo todo el espíritu. A lo mejor, tal vez, un poco, bueno, pues... Pocos luchadores, que era la que haya conversión, aunque se mantienen los tres secretos, que eran Dan, Akuma y Mr. Bison. Y bueno, a mí me gusta también un poco mejorar los finales, hasta que la memoria de la Game Boy Color. Bueno, los cartuchos, como siempre, se pueden pagar por más memoria, pero se lo prefieren ahorrar. Vamos con una saga que me gusta mucho, que ya os he comentado en el anterior vídeo, que es Busbunny Crafty Castle. Tengo que buscar, porque tengo el 3. El 3, donde tengo un cartucho negro, andará por ahí, y como digo, ahora no lo he visto. Bueno, pues este es el 4. Ya lo enseñé en su momento. Se suelen utilizar lo que son las franquicias de Busbunny, de Hugo, de Mickey Mouse al principio. Al final se ha quedado la de Busbunny. Esta cuarta parte, este tipo de juego, bueno, que tiene mucho de puzzle para saber un poco cómo resolver los niveles, rompecabezas. Bueno, pues, clásicas, ¿eh? Vamos con este juego, En busca del Valle Encantado. No sé si he hablado de él, si lo he terminado o no. Tengo un nota que he enviado, aunque sigue terminado. Y ha dicho que este juego, bueno, que cuando lo puse, pues me llamó la atención. Apuntaba maneras, la animación de los personajes. Tisino de niveles, pero luego avanzas, avanzas, y parece que el juego se terminó con prisas, fallan muchas cosas. La transición entre los niveles, por ejemplo. Bueno, pues ahí, esa queda. No recuerdo ahora si este me lo he pasado. En busca del Valle Encantado. Vamos con un juego muy bueno también. Este es Venganza Marciana. Bueno, básicamente es una copia, copia al estilo de los Zelda. Si en los Zelda tienes que coleccionar una serie de anillos por intercambio. Aquí son con los personajes de Busbunny. En cuanto el mapa que tiene, desarrollo de habilidades, es muy, como digo, muy Zelda. Y por tanto, muy juego. Me lo he pasado. Y cuando te lo pasas, bueno, parece que hay que hacer 5.000 cosas más. Y sobre todo, completar todos los personajes que te faltan. Bueno, pues, tanto no he llegado. Hay más de este estilo de Busbunny en Game Boy Color. Son como una pequeña saga. Y bueno, incluso también nos da esa calidad en la intro, en algunas escenas que tratan de copiar el anime de, bueno, de Warner. Buen juego, este Busbunny. Vale, vamos ya con los dos últimos. Voy a destacar a Loan in the Dark. Que lo jugué en PC. Un juego que me gustó mucho. Surbound Horror. Y bueno, pues, siempre me había querido este de Game Boy Color, conociendo las limitaciones que había en torno al juego. Pero bueno, una gran proeza para, en sobre todo en aquel momento que apareció este juego. Y apenas las fases de acción, que cambiaba la perspectiva. No me rompía con esa dinámica, pero bueno, por lo demás, una versión, pues, muy llamativa. Aunque también muy corta y recortada. Nos quedamos con un solo personaje. Pero bueno, ahí está. Y el último juego que también me ha llamado la atención, aunque es un poco extraño la de jugarlo, es este Tomb Raider. Voy a ver si consigo la segunda parte. Destaca mucho por la animación. Se nota que han empleado la mayor parte de la memoria. Es un juego muy largo. Muy largo. Lleva mucho la atención, pues, como digo, del personaje, de los enemigos. Se maneja un poco raro. No es muy fluido esa jugabilidad que tiene por el control. Y luego, el aspecto negativo es la música. Es prácticamente ausente. Apenas hay unas pequeñas notas. Y tiene que ver mucho, supongo yo, que han utilizado toda la memoria para las animaciones. Bueno, pues, limitaciones, como digo, de cartuchos. Y que a lo mejor se puede haber enfocado de otra manera. De todas maneras, me ha gustado. Y, si veo la segunda parte, pues, también lo cogeré. Bueno, pues, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Teren Boyazman, yo creo que tengo bastantes más. Ya los iré enseñando. Y, nada, seguiré empleando la colección. Alguno más me queda. Pero, bueno, como he cogido recientemente, ya se verá en los vídeos de compras. Además, tenemos que hacer un... Quedamos el compañero de generaciones pasadas. Y yo, bueno, nos vimos allí en Madrid. Cogemos unos cuantos juegos. Bueno, ya os hablaremos un poquito de lo que hicimos por allí. Bueno, ya os hablaremos un poquito de lo que hicimos por allí.